Tienes 18 años y estás cansado de vivir Porque el mundo en el que vive lo que puede hacer feliz Pareces hechos de casa, no tienes calor de hogar Por un poco de dinero, con cualquiera tú te vas De noche y de día, vagando por ahí No sabes lo que hacer, no tienes donde ir El mundo te olvidó, ay, ¿qué va a ser de ti? Muchacho, ¿qué vas a hacer si la vida te maltrato? Maldito mundo cruel De cama tienes el suelo, de techo tienes el cielo Te acompañan las estrellas que brillan en el firmamento El ácido y la bebida, se apartan de la realidad Cuando te falta el dinero, tú no tienes que robar De noche y de día, vagando por ahí No sabes lo que hacer, no tienes donde ir El mundo te olvidó, ay, ¿qué va a ser de ti? Muchacho, ¿qué vas a hacer si la vida te maltrato? Maldito mundo cruel Maldito mundo cruel No sabes lo que hacer, no tienes donde ir El mundo te olvidó, ay, ¿qué va a ser de ti? De noche y de día, vagando por ahí No sabes lo que hacer, no tienes donde ir El mundo te olvidó El mundo te olvidó